y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio aquí hemos trago trucos funcionando de cómo modear nuestro rc bandito sin tener que usar ni una actividad de hiera ni tener que irse al robo de titanes ni con ningún amigo ni nada de nada así que el truco solo sin ayuda y como veis en sesión por invitación así que vamos a modear nuestro rc maldito para los que no lo tengáis modeado o queráis cambiarlo muy fácil vale lo vamos a hacer con una actividad bugueada que es lo que os lo voy a dejar en un comentario fijado en este vídeo vale tanto para equivos one como para ps4 así que truco muy fácil funcionando para modear nuestro rc bandito requisitos tener arena lógicamente taller de la arena los mecánicos de la arena tener nuestro rc bandito comprado da igual si lo tenéis modeado o no yo como veis lo tengo con biohazard goldsecret placa llanto ni cristales verdes vale y lo que también necesitamos es tener coches modeados como vais a ver yo le voy a pasar la mejora de este al rc bandito vale así que lo que vamos a hacer chavales es muy fácil vamos a el vehículo que vamos a pasarle las mejoras al rc bandito lo vamos a meter al taller de la arena por eso es muy importante tener el taller de la arena y los mecánicos aquí en este vehículo le vamos a cambiar cualquier cosita fijaros le cambio el blindaje que es lo más barato más o menos mil y lo vuelvo a poner en caro una vez que le hemos hecho una mejora salimos del vehículo y aquí fijaros que es facilito vale lo que vamos a hacer es darle al panel táctil venirnos aquí a ocultar iconos actividades y una vez que tengáis la actividad descargada del social club que ya sabéis que le tenéis que marcar y cerrar el juego y volver a entrar para que nos salga le damos a personalizados y nos tiene que salir la actividad aquí dentro vale como veis tengo la actividad aquí dentro del taller de la arena y lo dicho chavales muy importante si no vos sale la actividad es porque tenéis muchas actividades marcadas y tendréis que borrar alguna vale pero yo tengo muchas y aún así me ha salido vale así que la marca y cerráis el juego volvéis a entrar os vais a ocultar iconos lo ponéis en personalizados vale y nos tiene que salir la actividad aquí dentro bien una vez que ya tenemos la actividad y hemos hecho un cambio en el vehículo que que veremos pasarle las mejoras al rc bandito fijaros voy a entrar dentro de la actividad y fijaros que arriba a la izquierda me sale flechita derecha para entrar a actividad vale pues me voy a ir acercando al rc bandito despacito que me desaparezca fijaros lo de entrar a la actividad ya me ha desaparecido y ahora le voy a ir dando despacito despacito hasta que me salga como veis modificar el rc bandito una vez que me sale modificar el rc bandito le voy a dar la vuelta al personaje y me voy a ir hacia la actividad vale fijaros le doy un poquitito vale despacio despacio porque tiene que desaparecernos ahora lo del rc bandito bien una vez que ya le he dado un poquito para adelante para hacia la actividad y me ha desaparecido lo rc bandito le voy a dar la vuelta hacia el rc bandito y fijaros vale vamos a voy a darle un poquito para adelante ahí yo creo que ahí no me va a salir ahí un poquito ahí está y una vez que no nos sale lo del rc bandito ni nos sale lo de la actividad vamos a darle simplemente chavales flechita derecha vale y si todo sale bien vamos a ver un segundito como el rc bandito se modea vale fijaros le doy una vez flechita derecha y ahí está vale como habéis visto se ha modeado a la primera vale ya está chavales ya tenemos nuestro rc bandito modeado para cuando salga algún truco de modear de rc bandito pues podemos usar este para ir cambiando el rc bandito de color y pasárselo al carro vale así que fijaros que facilito si quisiéramos guardar ya este rc bandito entraríamos aquí al menú le cambiaríamos cualquier cosa y listo vale yo como no lo quiero con f1 ni ese color lo quiero como lo tenía fijaros que en el mismo glitch podemos volver a cambiarlo vale fijaros voy a sacar este vehículo y voy a meter el que tenía vale tengo ahí uno con gold secret biohazard placa janton y cristales verdes vale que es mi color preferido fijaros aquí lo tengo voy a coger el sabestra este como veis tiene biohazard gold secret de las ruedas color gold secret los cristales verdes y la placa janton vale todo esto al pasárselo al rc bandito cuando haya truco de modear de rc a carros se le van a pasar todas las mejoras vale así que le doy flechita derecha y voy a poner otra vez el rc bandito como lo tenía vale así que vos enseño también cómo podemos cambiarlo aquí en la misma sesión vale si no nos gusta cómo queda pues podemos volver a cambiarlo una vez que metemos el vehículo como quien dice el que vamos a pasarle las mejoras le voy a cambiar otra vez el blindaje lo pongo más barato y lo voy a poner más caro nos bajamos del vehículo y repetimos chavales nos vamos a venir aquí caminando vale fijaros voy a hacer que desaparezca lo de arriba a la izquierda para entrar en la actividad fijaros para adelante para adelante ahora para adelante para adelante que me salga lo del rc bandito ahí está le doy la vuelta al personaje ahora hago que desaparezca lo de modificar el rc bandito dándole hacia la actividad despacito despacito y bien una vez que ha desaparecido le vamos a dar la vuelta y muy importante yo una vez que me he dado la vuelta le doy un poquitito para adelante vale porque seguramente nos hayamos quedado para atrás y aquí si le damos flechita derecha y no se nos modea no pasa nada vale volveríamos al carro le modificaríamos cualquier cosa y listo vale así que aquí le doy siempre un poquito para adelante una vez que me doy la vuelta vale así que le doy un par de veces ahí está una vez que estoy aquí pues repito chavales le doy solo flechita a la derecha y si todo ha salido bien tenemos que ver que nuestro rc bandito se va a modear vale así que le doy flechita derecha y como veis lo que vos había dicho vale no me arrime lo suficiente al rc bandito y no se ha modeado pues nada chavales vamos a repetir esperamos a que aparezca la actividad nos volvemos a montar en el carro le damos flechita derecha flechita derecha para modificar el vehículo le vuelvo a cambiar el blindaje nos bajamos del vehículo y repetimos vale aquí es importante eso chavales tiene que quedarse más cerca del rc bandito que de la actividad así que le voy a ir dando otra vez vamos acércate al rc bandito que me salga el menú ahí está el menú del rc bandito le voy a dar la vuelta al personaje lo voy a traer hacia la actividad un poquito un poquito un poquito ahí está le doy la vuelta ahí está y ahora lo voy a acercar hacia el rc bandito vale vamos despacito despacito yo creo que antes estaba muy lejos como veis ahí yo creo que ya estoy mejor voy a darle otro poco pase aquí le damos la vueltita un poquito para adelante un par de veces demasiado no nos puede salir el menú del rc bandito vale así que aquí con tranquilidad ahí está le doy un pelito para adelante yo creo que ahora estoy mejor colocado y nada chavales una vez que estamos aquí flechita derecha y como veis ahora sí se ha modificado vale es muy importante lo de acercarse más al rc bandito que la actividad vale y como veis ya tenemos otra vez el rc bandito modeado yo como lo quiero dejar de este color pues le podéis cambiar cualquier cosa yo le cambio el cuerpo no le cambies el color ni las ruedas porque es modeado vale y si no se perderán las mejoras y nada chavales una vez que lo tenemos aquí le cambiamos cualquier cosita y como veis ya tenemos el rc bandito modeado con las mejoras del vehículo chavales y muy facilito con la actividad bugueada así que nada chavales y espero ponerme más las pilas con vídeos estos días no estoy subiendo vídeos porque tengo un problemilla ahí en youtube hasta que lo solucionen por eso no estoy subiendo vídeos y nada chavales darle candela el que quieran modear el rc bandito muy fácil solo sin ayuda y en sesión por invitación y con una actividad bugueada vale así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos chavales y chao chao